Cuando Naiko empezó, tenía este objetivo, y tenía este objetivo y lo sigue teniendo, es decir, los 15 años que Naiko ha vivido, ha vivido con este objetivo, de luchar para que las desigualdades se deshicieran, y se deshicieran para que la sociedad euskalduna, la sociedad vasca, fuera más justa, y fuera ejemplo. Necesitamos ejemplos. Ahora, ayer iba con mi cuñada buscando libros para sus nietos y mis sobrinos, y le decía, los chicos necesitan referentes masculinos de bondad. No hay, no hay referentes masculinos de bondad. Y aparecía, en el libro que encontramos, aparecía Messi, cuando luego lo estuvimos viendo. Bueno, aparecía Messi, el jugador argentino del Barça, que todas y todos hemos oído hablar. Y yo le decía, pues este chico es una buena persona, pero no es un referente de bondad, porque gana miles de millones diarios. Entonces, el que dé para una fundación está muy bien, pero es lo mismo que el señor de Zara. Ganan tanto que las migajas o no las migajas, aunque den mucho, para investigación y para aparatos médicos y para el hospital, que está muy bien. Pero no pueden ser referentes porque de nuestros alumnos, si llega alguno a ser, pues bueno, volverá a hacer lo mismo. Pero no es un referente de bondad o de ternura. Y lo que necesitamos es que así como tenemos variabilidad de formas de ser en la vida, pero a los niños se les ha prohibido el hecho de ser tiernos y de ser sensibles y de ser bondadosos, tienen que tener referentes. ¿Qué referentes tienen las criaturas cuando ven los dibujos animados? No sé si los veis alguna vez con ellos o con ellas. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el mensaje que se les da para trabajar la masculinidad, para que sean buenos machos? ¿Cuáles son los referentes que tienen los chicos? Tienes que ser heterosexual, porque si no eres un maricón. Punto. Y los maricones, ya sabemos lo que son. O sea, la coletilla va después. Tienes que ser, además de heterosexual, tienes que ser violento y que se te vea, además. No por debajo, sino de frente, para que te tengan miedo y para que puedas mostrar que eres valiente y fuerte. La fortaleza es otro de los principios básicos de la masculinidad. ¿Por qué a los niños se les dice enseguida, en cuanto les... Uy, qué fuerte es. No se dice qué inteligente, qué cara de listo tiene este niño. O qué, yo qué sé, qué sensible se le nota. No, qué fuerte es. Y a las niñas, qué guapa es. Prohibido. Es que tiene que estar prohibido por leyes, yo qué sé, por ley coeducativa, diríamos. O sea, busquemos adjetivos que no tengan que ver con la belleza en las niñas y la fortaleza en los niños. Hartas estamos de escucharlo. Y hartos tenéis que estar de escucharlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!